¡Suscríbete! Mirate, Gallego. ¿La reconocés? Pobrecita. Quedó con... con miedo. ¿Estás tomando el pelo, Gallego? Perdón. ¿Qué querías? ¿Que le rechace la comida? ¿Eh? No te hagas el guapo que vos acá entraste de perejil. Perejil. Me dejaste solo. ¿Por qué no lo hiciste vos? ¿Eh? ¿De qué tuviste miedo, Gallego? Todos tenemos miedo acá. No tuve miedo. Es un disparate de este pelotudo. Le quería pegar un planchazo a Rivas. Tenías el arma en la mano. ¡Lo tenía acá! Si le salía mal, la ligábamos todos, Claudio. Yo no voy a ser el verdugo de nadie. ¿Me escuchaste? Tenía mucho miedo, Gallego. Vos no podés hablar, Guille. Vos te hiciste el amigo de Lucas y mira cómo quedaste. Yo de acá voy a salir vivo. A mi manera. Vale, te saco los brilletes y me voy. ¿Cómo que te vas? Tenemos que separar, Gallego. No, no. No, pará, pará, pará. Quédate tranquilo, pará. Esperamos a los demás. Y lo decidimos todos juntos. Sí, esperá. Me llamó a mi casa. Te diré que estoy acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fue a buscar ayuda para que nos venden a buscar. ¿A quién? ¿A quién le fue a pedir ayuda? No importa. ¿Cómo no importa? Vos no lo conocés. Fue a pedirle ayuda a una vecina. Le pidió ropa. Eso ya lo sé. ¿Qué dijo? ¿Que tenemos acá o no? Sí. ¿Las esposas dónde las tenés? ¿Te sacaste las esposas? Vení. Vení, vení, vení. Quédate acá. Vigila. Vení que te saco las esposas. Cállate. Es la patota. Es la patota. Es la patota. Es la patota. Es el auto de mi viejo. No, 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 no. No, 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 no. Carlos. Mira lo que me hicieron. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.